Tropa de Cáceres, Acoya o Mactada Es una danza que se ejecuta todos los Jueves Santo de Semana Santa en el distrito de Acoya perteneciente a la provincia de Jauja, en la región Junín Es la escenificación de lo que fue la campaña de Breña al mando del mariscal Andrés Avelino Cáceres o Brujo de los Andes en la guerra contra el invasor chileno El nombre de Mactada es un nombre improvisado ya que las tropas de Cáceres estaban formadas por una población joven Macta que significa muchacho Los integrantes de la tropa lucen una vestimenta de lana de oveja que recuerda mucho a la vestimenta rural de Huancabelica con ribetes y borlas en colores brillantes y calzado de lana de oveja El pie derecho es de color negro y el pie izquierdo de color blanco Sus armas se limitan a ondas y lanzas con las que combatían al armamento de los chilenos La trope es seguida por las rabonas también ellas lucen la vestimenta tradicional campesina La función de las rabonas era atender a las tropas y en esta danza es simbolizada por llevar ollas y cucharones como parte del vestuario La banda de guerra son los encargados de poner la marcha para el desfile de la tropa Hoy la sede es el Estadio Comunal de Llamarca Los Mactas se presentan remembrando el repaso militar Los miembros de la tropa Las rabonas son llamadas con nombres claramente burlones La secuencia incluye la ejecución por lo menos de un prisionero chileno y algunos pasajes de la campaña de la breña Al compás de un cántico que proclama que un invasor fue muerto celebran como un acto de triunfo Así es la escenificación de lo que fue parte de la campaña de la breña Esta bonita costumbre fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación Por ello los ciudadanos del distrito de Acoya se sienten muy identificados con esta tradición que se practica desde el año de 1928 Con esta tradición se recuerda a los bravos peruanos que lucharon en la gesta heroica de la campaña de la breña dejándonos un ejemplo a seguir en la defensa de nuestra soberanía Así viven sus tradiciones y costumbres los pueblos de nuestro querido Perú Esta vez el distrito de Acoya nos mostró una bonita tradición que es digna de admirar Pueblo de Acoya Les decimos gracias por cultivar la esencia cultural de un pasado histórico que marca nuestra independencia nacional Hasta nuestro próximo destino Constit laughing Día Así es señoras y señores . . . . . . . . . Gracias.